Hoy lo pronto queda los charros de Navarrete, usted manda Ahí se ganchó la traila Aquí está señoras y señores, aguantando las primeras vueltas, los primeros de juego Aquel dinamita pura y anda el charro de Navarrete En su majestad el rielero de Rancho Negre Igual mi muñequito está logrando quedarse a bordo Desde el espampagón de Torazo Rey rielero parece que pierde Ahí está ni más ni menos, señoras y señores Tiene segundo aire, aguantale, se le ve bien seguro Se le ve bien pegado el cuero este templar ¿Quién iba a pensar que en este estilo este toro iría perdiendo? Porque en la anterior ocasión Chompas también ha sido de aquelarse Pues así se escribió la historia de hablar ¿Dónde le quedaste? ¡Arriba a los de Rancho Negre! ¡Dónde le quedaste! ¡No, no, 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 en esto nada está escrito ¡Qué barbaridad hay que reconocer la valencia! ¡Coraje a nadie! ¡Determinación!